...con mi bartender favorito, mirá lo que te digo. Está Marino con nosotros, fuerte aplauso para él. Marino Bartender, señoras, nos instaló el bar acá con el cartel, como nos gusta a nosotros, señoras y señores. Bienvenido, querido. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? Bien, 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 improvisando. Para disfrutar del viernes, viste, le proponemos a la gente que en casa, con lo que tenga o si puede comprar algo, que yo, se dé un ratito con nosotros un traguito, copiar alguna receta, en el mejor de los casos llamar un bartender profesional, por supuesto, aquí el amigo Marino, que te lleva y te prepara todo, como para arrancar el fin de semana distendido, dándose un rato para uno, se trata de eso, ¿no? Además nos merecemos pasarla bien. Nos merecemos pasarla bien. Es lo fundamental. Es lo fundamental. Bueno, estamos aromatizando un poco de menta, vamos a hacer un trago clásico. Hasta bueno, no va la menta derecho, sino que aromatizás. No, no la vamos a pisar porque al pisarla desprende muchas partículas de la hoja y se contamina el sorbete, ¿no? Uno está después sacándose cositas de la boca. Muy bien. Entonces es mejor estimularla en el vidrio del vaso. Excelente. Que desprenda el aroma. Y llegó el aroma, ¿eh? Llegó el aroma. Está buenísimo. Recordemos que Marino todo lo cultiva en la casa, las mentas, todo. Sí, señor. Todo lo que tiene. Y teníamos la naranja lima. La naranja lima que la vamos a... No, una mandarina de limón. Mandarina lima, eso. O mandarina limonada o limón de mandarina. Que también lo querías... Que la vamos a combinar con naranja y vamos a hacer una especie de... De mojito de naranja. Mojito de naranjito. No, el mojito está... Me gusta, como la... Me gusta, como la mascota del Mundial 82. Naranjito. Sí, está muy bien. Muy bien. ¿Qué le ponemos entonces? ¿Cómo es? Le ponemos mojitos, le puse un touch de Spritz para luego también si quieren podemos hacer algún trago con Spritz. Sí, de Spritz, no de Spritz. No, Spritz. Que vendría a ser también más conocido como el Aperol Spritz, es un trago del Reneto donde, bueno, viene de una palabra alemana, son aperitivos. Va la mandarina. Va la mandarina, va la naranja, va el azúcar, va un poquito del Spritz, va el ron y, bueno, gaseosa, soda, menta. No, esto es un naranjito. Ah, un naranjito. Es un naranjito, el estilo marino que tiene... Perfecto. ¿No? Me gusta. Todo el rato. Tiene un toque especial. Claro, vamos a hacerle uno también, vamos a poner unos sorbetes rosas. Sí. ¿No? Vemos que hay una dama. Muy bien, perfecto. Me gusta la desagida. Vamos a hacer con descendientes con eso. Sí. Vamos a darle una especie, una mínima, un mínimo movimiento para que tanto el azúcar, esto no lo vamos a batir, tanto el azúcar como la naranja y el limón de mandarina, bueno. Muy bien. Lleva alguna de los... Hagan empatía. Para tomarlo bien fresco. Bien fresco, bien fresco. Los tragos cuanto más hielo tiene mejor es, porque uno considera que el hielo, cuanto más hielo tiene se agúa el vaso, tal, no. Conserva más el frío y menos hace agua el trago, cuanto más hielo tiene. Mirá. Es un secreto que no todos lo... Claro, porque no llega de retice porque está todo re frío. Sí. Genial, es genial. Marino, nuestro bartender del viernes, ya estuvo con nosotros, vuelve hoy, en un ratito seguimos. Sí, claro, totalmente. Muchas gracias. Si yo me voy, la tengo María del otro lado. ¿Está María del otro lado? María, ¿cómo le va?